A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás fanáticos? Espero que estés disfrutando del wrestling. El día de ayer en All Elite Wrestling Dynamite se iba a llevar a cabo la lucha de unificación para saber cuál era el campeón indiscutible en All Elite Wrestling entre Jon Moxley y CM Punk. Lo que la gente estaba totalmente emocionada por ver un gran combate, por el algo brutal, por el algo espectacular. Todos estaban llenando las narices de cómo CM Punk le iba a ganar a alguien tan impresionante como Jon Moxley que había venido siendo buqueado de forma impresionante en estos últimos meses. Pero lo que vimos fue algo totalmente diferente. Para empezar la lucha ni siquiera fue el main event. Estuvo a la mitad de cartelera y ya por ahí ya veíamos que algo malo iba a poder pasar. Todos estaban esperando que NJF, que NJF iba a salir, que es la oportunidad para que salga NJF, para continuar la rivalidad, para traerlo de vuelta y no sé qué. Pero no, la lucha fue prácticamente un squash de 3 minutos con 18 segundos en donde CM Punk se lesiona en medio de la lucha, no puede continuar y es ahí en donde Jon Moxley termina derrotándole y ganándole rápidamente al campeón oficial que era CM Punk. Así es, ese que le ganó a Hackman Arampech en una tremenda lucha pero que al final tuvo que necesitar operación de tobillo, operación de pies, tuvo que irse a rehabilitar porque estaba totalmente mal. Y ahí vemos que esto termina ahí. Prácticamente es como si Moxley haya enterrado a CM Punk. Es que es impresionante, todo el mundo en redes sociales está de cabeza, todo el mundo está de cabeza. Unos están defendiendo a CM Punk, están defendiendo a All Elite Wrestling sobre esta decisión, la están defendiendo. Otros están diciendo que simplemente CM Punk lo merecía porque se hizo el Hogan la semana pasada diciendo que no quería perder ante Hackman Arampech, que estaba por ahí, se salió del guión hablando con él, hablando de él en la promo, todo. Un bogotón de gente, aunque hay mucha más gente tirándole hate a esta decisión de All Elite Wrestling de simplemente hacer esta lucha un squash y no darle realmente lo que quería tal vez el fanático, ver un gran combate entre estos dos campeones. Y todo eso se fue al caño con esta decisión. Esto que voy a decir en este momento es mi opinión personal, es mi opinión totalmente personal, la cual siempre he dado en este canal y quiero que se tome como tal, hermanos. No es la verdad absoluta, pero yo, bajo mi opinión, siento que esto es terrible. Es terrible y creo que es uno de los últimos clavos que se le está poniendo en el ataúd de la carrera de CM Punk dentro de All Elite Wrestling. Este muchacho actualmente, CM Punk, el que llegó para salvar los ratings de All Elite Wrestling, en este momento prácticamente se encuentra en la nada. No tiene absolutamente credibilidad, se lesiona a cada momento. Ojo, mucha gente está diciendo que esto es kayfabe, que esto es work, porque All Elite Wrestling vive en un eterno work, vive en un eterno kayfabe. No, la gente no quiere aceptar la realidad y es que las empresas pueden tener errores. Sí, todos tenemos errores, así como todas las personas. No somos 100% buenas, ni 100% malas. Así mismo las empresas no pueden ser 100% buenas. Entonces, All Elite Wrestling está pasando por una terrible situación en backstage. Y CM Punk ha estado teniendo la culpa de aquello. Ha estado teniendo la culpa de aquello. Si no me quieren creer, pues entonces, ¿por qué no le crees a los propios, a propio Tony Khan? Que justamente antes del Dynamite hizo una reunión. Hizo una reunión corporativa y también con sus luchadores para calmar un poco las aguas del roster. Para que no se sigan llevando estos malos entendidos o estas malas situaciones dentro de backstage. Para que no hayan más dimes y diretes. Y después de eso, la directora legal de AEW le envió un correo a Nick Khan y a Stephanie McMahon advirtiéndoles que no podrían manipular a su talento. Entonces, es claro que hay problemas en backstage. Es claro que hay situaciones difíciles. Es claro que hay oscuridad dentro de todo esto. ¿Qué pasa? John Moxley no quiere trabajar con CM Punk. La promo que dio la semana pasada fue totalmente real. Le dijo las cosas en la cara a CM Punk de que ya no es el mejor en el mundo. Que no lo siga pensando porque si no va a seguir enterrando a todo mundo. Es eso. Ahora, la gente está defendiendo que esto es work, que está bien, porque necesitábamos un campeón rápido. Porque necesitábamos a un... Ole League Wrestling necesitaba un campeón legítimo. CM Punk todavía no se recupera de su lesión. Entonces, está bien para que se siga recuperando. Pues entonces, en primer lugar, no hubiera parecido. No hubiera parecido en primer lugar CM Punk. ¿Para qué pareció? ¿Tú crees realmente que la gente estaba haciendo una diferencia entre el campeón interino y el campeón CM Punk? Para nada. Si en primer lugar, si ibas a hacer esta cagada de lucha al final. Entonces, no hubieras hecho esa mamada de campeón interino y campeón legítimo. Por favor. Y ya veo que van a hacer lo mismo con Thunder Rosa. Teniendo a una campeón interina ya que ella está lesionadita. Van a sacar una nueva campeona. Un campeón interino ahora, pero de mujer. Si vas a hacer estas cagadas de combate. Donde vas a vender humo a más no poder. Créeme, créeme. Entonces, ¿para qué haces lo de campeón interino? Se me hace muy absurdo todo lo que se está diciendo en torno a esto. Y las cosas que la gente está queriendo justificar. Se me hace absurdo. Está mal y está mal. Esto fue horrible. Fue asqueroso. Y yo, en serio, a veces no entiendo a los fans recios de All Elite Wrestling. A mí me encantan las dos empresas. Me encanta WWE y AEW. Mi contenido en Twitch se basa en eso. En hablar de las dos cosas. Los pros y los contras. Pero lo que está mal hay que decirlo. No tengan miedo de decir lo que está mal. ¿Por qué con WWE el año pasado? Cuando ganó Becky Lynch ante Bianca Belair en esos 25 segundos. Todo el mundo le tiró mierda a WWE. Porque lo merecía. Está bien. Eso fue horrible. Pero ahora, ¿por qué justificar esto? Que simplemente fue un acto bochornoso. Es bochornoso. Triste totalmente. El título se desvaloriza. El show se desvaloriza. Cien Pon se desvaloriza. Créanme. Si no hubiera sido por el main event de tremendo Osprey. De tremendo United Empire. Contra los chicos de The Death's Triangle. Ese evento no pasaba de los 6.5 del 7 ayer. En puntaje. Pero yo sí creo que la verdad. Cien Pon está muerto. Yo no sé si lo enterraron. Por el hecho de que la gente dice eso también. Que lo han enterrado. Por el hecho de que él se portó mal. La semana anterior. Entonces, esto es una forma de decirle. No tienes el poder. No tienes el poder entre All Elite Wrestling. Yo tengo el poder tratándose de Tony Khan. No tienes el poder. Yo lo tengo. Así que no trates de hacerte el vivo conmigo. Simplemente yo voy a liderar backstage. Y se acabó Cien Pon. ¿Sí? Pues qué triste. Qué triste lamentablemente. Porque así recordemos a cuántos luchadores le ha pasado lo mismo. Y cuánto se demoraron en recuperar su credibilidad. Le pasó a Bianca Belair. Le ha pasado a tantos. Le pasó a Bray Wyatt. Le pasó a tantos. Que los matan así. Rapidito. Con un squash horrible. Y se demoran tanto en recuperar su credibilidad. Tanto su credibilidad. Que trabajarlos es más difícil que destruirlos. Porque aquí destruyeron a Cien Pon. Increíble la verdad. Increíble. Por favor. Yo como siempre. Listo. Les digo que esta es simplemente mi opinión. Yo quisiera que ustedes me den la suya. Aquí abajito en los comentarios. Por favor. Necesito la verdad leerlos. Leerlos. Necesito leer mucho. No te olvides de suscribirte. Suscribirte al canal. Por favor. Para seguir apoyando. Ya vamos para los 20 mil suscriptores. Y creo que eso está espectacular. Les agradezco por el apoyo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Tanto Instagram, Twitter y mi canal de Twitch. Terrible la verdad. Terrible la situación. Dentro de lo que en torno a Cien Pon. Llegó como el salvador del wrestling. Y se va como la vergüenza ajena del wrestling. Lastimosamente. Lastimosamente. Pero bueno. Como siempre les digo que lo más importante. Es que disfrutes del wrestling. Bye bye. Bye bye.